Música 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 Entrez Bonjour Zenon Bonjour Tu peux voir Ada s'il te plait Ada Ada tu es là? Ada tu es là? Mais c'est là No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No. No, 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 no. You're going to get out of trouble. ¿Qué tal? 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 ¿Quién le pote? MIMI 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 OU I I ¿Cómo se va? ¿Porque, yo soy de Ada? Yo soy de Ada. Me refiero a su un día a su tiempo. Cuando tú vas a la madre, él va a la madre a su mamá. No te vas a la madre. No te vas a la madre a la madre. No te vas a la madre. No te vas a la madre. Si te vas a la madre, Tú al jubil réflexión que puedes enseñar y aclarar tu vida. Aishment de tu vida toda. Seguir a ti emp validate. Starte a me ir un chito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu es la seule fille existente Sur cette terre Qu'il y a un corps, qu'il y a des sexes Qui a toutes sortes d'organes Tu comprends rien toi Tu voulais avoir tout ce qui appartenait à mon père Et même cet argent Que tu as payé les billets Que tu as pris cette maison Parce que tu n'as su jamais faire De tes propres mains Tu n'as jamais su faire quelque chose Et tu n'as jamais gagné de l'argent Ces mains là sont remplies de sang Alors vas-y achève-moi Parce que je parie que c'est pour cela Que tu m'as amenée Alors comme tu ne veux pas me laisser partir Vas-y Finis ta mission Qu'est-ce que mon père t'avait fait ? C'est lui qui était la base De la mort de ton papa De ta maman Ok C'était quoi Ada ? C'était une vengeance alors ? Ok, tu l'as obtenie Tu l'as bien obtenie Alors, finis ta mission Si il y a une personne que je vais tuer, c'est ta mère Je pense qu'elle vient d'un sourire Il n'a pas besoin de l'économie sans moi Je suis désolé pour tout Je suis désolé Tu n'as plus de choix On n'a plus de choix Pourquoi c'est le choix ? Pourquoi c'est le choix ? Pourquoi c'est le choix ? La loi est dure mais c'est la loi On n'a pas de choix Pourquoi c'est la loi Parce que je suis désolé ? Parce que je suis désolé C'est le choix De la miabe Il ne faut pas le voir De la miabe Il ne faut pas le voir Tu vois que ta photo Il n'a pas de possibilité La miabe est dure à l'avant Quand j'avais dit Que quand elle a été déroulée Il 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 a été déroulée Parce que la loi n'est condamne pas sans preuve C'est bon On appreuve Comme ça Je ne sais pas ce qui va m'arriver D'habiter si je veux Résquer 20 ans de prison Ou moins ou plus Je ne sais pas Eh ! Eh ! Eh ! Si tu n'as pas le droit Si tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit Vraiment Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit Mais attends Je te le cachai Elle ne déroulée Y'a pas le droit Quelle est cela ? Il a une viol Viole La viol Les garrées Parmi les consentements Il a été déroulée Il a été déroulée Il a été déroulée Les affrations J'avais eu des images Mais il a été déroulée Les troupes C'est encore une affraction Mais elle est de femme mariée Une femme mariée Non Je ne m'en sortirai pas Je ne m'en sortirai pas ¡Catez eso! ¡Has chido! ¡Suscríbete! Chéris esperanz. En la hora de la fortuna es un duro. Quede la feina Fanda. Quede la feina de la feina. Quede la feina Fanda. Si tu veux verra es tu veux. Quede la feina de la feina. Quede la feina Fanda. Quede la feina Fanda. Quede suerte que j'ai congérée. No te vayas. No vayas para la verdad. En ese sentido, Dios puede todo cambiar. ¿Dónde está en el mundo de Jesús? No, no. No, no, no. Es una vez que tú vayas a un poema. Si tú vayas a un poco, me pague y a que tú vayas a un poco. Que tú vayas a un poco más pronto cuando puse. ¿Qué es eso? ¿Que se siente? Si tu le fuiste, ¿verdad? Si tu fuiste el señor nero, tu te fuiste. Se devrais te dejar la cara en la cara. Se ha de pierce para ganar de Forbes, en la cara en la cara de Kimia. Se le dall words. En el cari, yo no, yo no. Yo lo pongo de casa a un poco de le viaje de la charla que tiene y lerez. C'est ça les pires. ¿Los pires? Sí, no me siento. Pero lo que me siento, es el piso de la piso. El piso de la piso que nos pas se están tratando de la pobreza. El piso de la piso es esta cremada. ¿No? No me trompe. ¿Crees que lo que pasa? ¿No? No te preocupes. El piso de la 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 piso. El piso de la piso de la piso de la piso de la piso. Si tu me cuida en tuofán, tu me cuida en tuofán. Si tu me cuida en tuofán, te cuida en tuofán. Tu vas manger Mimou. Arrête de plairé, tu t'en manges. Mimou. 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 $1,000. ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Vanda? ¿Qué te gusta de la mujer? ¿Qué te gusta de la mujer? ¿Quieres lo que te gusta? ¿Qué te gusta de la verdad? ¿Quién es así? ¿Quién es así? No, 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 no. No, no. ¿Akira tuvo la chambre en tuyenne? No, no. Es una grasa que no haya tuyenne la chambre en tuyenne. ¿Y qué? No, no. No, no. No, no que no. 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 Si tú te vas a tuyenne la grasa que te dégagre. No, no. No, no. No, no. No sé si no me cuida la cámara. ¿Crees que tu te expliques? Si tu me cuides, tu me cuides que tu me cuides. Tu me cuides que tu me cuides. ¿Crees que tu te cuides? ¿Que te cuides? ¿Que te cuides? No te cuides. ¿Que te cuides? ¿Que te cuides? Questa. Tu te cuides la cámara Tu me cuides que tu me cuides. Tu me cuides que tu me cuides. Si tu me cuides que tu te cuides. Questa. Questa. Tu vas me cuides. Tu vas avoir un pelé, tu vas me cuides. Tu vas t'en sortir. Tu vas m'étendre la porte et tu es au hôpital. Tu te cuides ce n'est. Tu as l'hôpital de toi. Tu as vu d'elle. ¡No te valla,992! ¡No te valla a mi Greta! ¡Cualquier. ¡No, bajes y! ¡Mamá Ange! ¡Mamá Ange! ¡OOOOOOOO! ¡Casi, tú te vas a poner! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al hospitalario! Gracias por ver el video. Cuando el video de Fanny... Fanny estaba en la crisis. Cuando ella estaba en el hospital, ella estaba en el hospital. Ella estaba en el hospital. Ella estaba en el examen. Ella estaba en el test. Fanny estaba en la adolescencia. ¡Gracias! ¡Suscríbete al hospitalario! Cuando ya letras casa, estén la primera vez que le 我rubrubó, los los que se venían, lo hacen que nunca se pueda participar. Cuando ella te contó una historia, cuando ella estaba en el hospital con la autoridad, con la droga. Ahora ella está en la caja, cuando ella está en el hospital, ella está en la droga. Así que Fanny fue la que te acusara a. Te presentes un comentario que el mundo se envejece. Como la persona que es un hijo de los niños, pero tú que tu te acusara a la familia. Fanny, tú eres una familia. Si tu me ayudas a su dinero, y tu me ayudas a su dinero. Si tu me ayudas a su dinero, Y me lo agradezco a mi vida y me ha hecho. Si me hagas a mi vida, me hagas la soledad. Así, la familia te hagas. Me hagas la soledad. Me hagas la soledad. Me hagas la soledad. Se me hagas la soledad. La verdad es que la verdad es la verdad es que. ¡Suscríbete! No, yo no le condamnio, porque yo no tengo lugar lugar para que no se reaccionara. Pero en este estado, no podemos hacer nada más frente a la ley. Porque ellos han evolucionado. Ellos han evolucionado desde el examen. Así que el estado concluyó. No, no, no. Si no entiendo que Fanny se trompe. No, no. No, no, no. No, no, no me��a, no, no, no. La falsificación es la conglomber. Se ha perdido. Y túが集中ado, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. No, pero tu me pelo el oto y sabe así. No, 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 no... Le true en eso me nioqué. No, no, no. No, sin embargo, no. No, 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 no. Digo, no, no. Por supuesto. Para que el duae sube es un guion en Dubái. Esta es una contestación que tiene que estar al vez que yo esté aquí. Pero por lo que yo no lo digo. La tienda es como un guion en Bélgica envejeó la muerte en Dubái. ¡No! Tú me решaste un guion en Dubái. No, mi me hagas la pena. Es que no me había visto el trabajo, que no me había visto que no me dejó. No, 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 no... ¿Sabes? Mi culpa me hacía, me trompeo. Sí. No, 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 no. Si tú le péssé, no me péssé. Pésar 3000, 2000, Pésar 3000, Tú sabes que podemos hablar de por un cartero en Dubaï, para que tú damos menos de tres veces. Es complicado... Si tienes un intercambio en la cacita大概 de 2.000... Para que los 3.000... Por eso yo quiero que eres un intercambio en Dubaï. Es un intercambio. Tú eres un intercambio de Dubaï. La mujer en un que eres un intercambio en la cacita. Si tu te perdes un intercambio, ¿cómo te oses hacer future? Si tú tienes que ver que los 4 mcas, ases para salir así... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.